Iniciaré este video con una pequeña historia personal, y con esto afirmo que creo ampliamente en los ovnis y platillos voladores, en que somos visitados por seres de otros planetas y que los relatos que podamos escuchar de algún familiar, vecino o desconocido pueden llevar también algo de verdad. Pero si tu postura hacia estos temas es escéptica, es también algo muy respetable. Sin más preámbulo me transportaré a un 22 de octubre del 2011. Recuerdo perfectamente que me encontraba junto a mi hermano mayor sentados junto a una fogata familiar que habíamos organizado. Después de haber tomado mucho jugo tuve que ir a hacer mis necesidades, así que me alejé un poco de la fogata y comencé a bajar hacia un río que se encontraba cerca. Cuando terminé y giré la mirada hacia la parte más baja de ese lugar, me percaté de algunas personas que se encontraban aproximadamente a unos 30 o 40 metros de donde me encontraba. Por vergüenza a que me hubieran visto lo único que hice fue agacharme y tratar de mirar si intentaban buscarme pero al observar detalladamente me di cuenta que no eran personas, sino unos diminutos seres de un metro más o menos. Eran muy delgados, tan delgados que parecían desaparecer apenas giraban. Tenían una especie de ropa ajustada color blanco pero que despedía una clase de destello verdoso algo similar al brillo de unas figuras coleccionables de los noventas. Sus ojos eran grandes y totalmente negros, tan negros y brillosos que se asemejaban a los de mi gato cuando lo buscaba en la obscuridad. Sus movimientos eran lentos y rápidos de un momento a otro. La verdad estaba tan asustado que lo único que hice fue levantarme y correr. No quise voltear por el miedo a darme cuenta que esas cosas me perseguían o que tal vez estaban a punto de alcanzarme. Llegué con mi familia y lo único que hice fue buscar irme a casa de inmediato. Todo mundo me preguntaba si estaba bien pero ninguna palabra logró salir de mi boca. Nadie escuchó lo que pasó esa noche hasta días más tarde cuando por fin asimilé lo que había visto. Si en algún momento de tu vida has experimentado algo similar te pido me cuentes tu historia en la caja de comentarios pues me gustaría mucho poder leerla. Por fin ha llegado la hora de que vayamos al tema central de este vídeo y te presente una supuesta evidencia extraterrestre. La cual de llegar a ser verdad nos mostraría que estos seres provenientes de otro planeta ya están entre nosotros. Toma asiento y disfruta del siguiente material en donde pudo ser captado un alienígena a mitad de una carretera de la India. Comenzamos. La siguiente grabación proviene de la India y fue captada hace un par de meses. En ella se presume a un extraño ser a lo que muchos aseguran es un alienígena caminando en medio de una carretera. Presta mucha atención. La siguiente grabación proviene de la India y a una carretera. La siguiente grabación proviene de la India y la industria de la India y al Medio de la India y yo entendí que está en la casa de un gran estándar había una vacuación de la gente de la calle. Recordar. Recordar o no recordar? Cuando el video se subió a redes sociales causó un gran revuelo entre creyentes y escépticos, pues algunos aseguraban que solo se trataba de una persona con un traje algo extraño. Mientras que por otro lado muchos más aseguraban que este era un video en donde podía verse a una criatura que no pertenecía a este planeta. ¿Tú que imaginas que podría ser esta cosa? ¿En verdad crees que algo esté por ocurrir en nuestro planeta o quizá esta sea una especie de advertencia a algo inimaginable que se avecina? Déjame tu opinión sobre este caso en la caja de comentarios. Si mi contenido te gustó no olvides darle me gusta al video y compartirlo con amigos, familiares y conocidos. Recuerda que todos son bienvenidos al tártaro. Suscríbete y después de haberlo hecho activa la campanita de notificaciones para que esta plataforma te avise cuando suba contenido nuevo. Estamos preparando muchas sorpresas en el canal y queremos que tú seas parte de todo esto. Buenos días, tardes o noches. Nos vemos en el siguiente video. Bye. a a a Gracias por ver el video.